Y tienes a otras leyendas. En un momento se vuelve un disco de rock, en un momento se vuelve un disco de corridos tumbados, en un momento tenemos unos flamencos increíbles. ¿Por qué te llegó esta idea de querer hacer como este ritmos del mundo latinos? ¿Fue un proceso natural o ya tenías en la cabeza que tú querías hacer esta propuesta de sonidos prácticamente internacionales, pero enfocado específicamente a lo latino? Pues todo empezó con Un Veneno, que fue la primera canción que a mí me abrió las puertas de hacer música así como más orgánica y todo esto partía de una frustración que yo tenía como con la música urbana, con lo que yo estaba haciendo, con las ganas que tenía también de desarrollar mis ambiciones artísticas, que yo sentía como que el género me estaba atrapando un poco. Y empecé por ahí, empecé por Un Veneno y a partir de ahí empezó como una búsqueda constante y cada vez que iba al estudio, pues la mitad de días era Z Tangana y la otra mitad de días era el madrileño, ¿no? Íbamos buscando las dos vías a la vez y así fue, o sea, mucha de la música que hay ahí representa la música que yo amo y que no he dejado salir en todos estos años que llevo haciendo música, ¿no? Un montón de música que a mí me ha influido pero que no he dejado que apareciese en mis álbumes anteriores. ¿Sentiste que estabas haciendo algo arriesgado o sabías que iba a ser un éxito hacer ese brinco como del trap a pop a estos sonidos tan, en un inicio tan españoles en los primeros sencillos, ¿no? Sí, o sea, yo creía que iba a ser mucho más arriesgado de lo que ha sido, o sea, al final, bueno, ha sido un riesgo gigante pero cuando ves el éxito se te olvida, ¿no? Pero realmente hubo momentos en los que pensábamos que estábamos mandando al carajo todo lo que habíamos construido los años anteriores porque yo venía en un wave de colaborar con artistas como Becky, Paloma Mami, Nati Natasa, Darell, gente que pega temas como churros que decimos aquí en España, ¿no? Que cada dos meses tiene un tema que está sonando internacionalmente, entonces salirte de esa tendencia o de esa línea para hacer algo como esto es muy arriesgado y suerte que ha salido bien porque había otro álbum que yo hice que la compañía guardase en un cajón y que estaba ya preparado y listo para salir, ¿no? Entonces, sí, sentimos el miedo muchas veces. Perdón, ¿dijiste un álbum guardado por la compañía? ¿Podrías extenderte un poquito en ese tema? Yo tenía un álbum preparado de música urbana normal, tendencia de lo que estaba haciendo, ¿no? Siguiendo esa vía que te decía, colaborando con artistas latinos de pop y urbano, de reggaetón, pues haciendo lo que se supone que tiene que hacer un artista si quiere triunfar hoy en día, ¿no? TikTok, ¿no? Con unos videos de promoción en TikTok haciendo los bailes, ¿no? Ese tipo, ese tipo de artista muy del mercado, ¿no? Lo que pasa que a mí me entró como estas inseguridades acerca de lo que yo quería ser realmente, qué es lo que quería dejar en el mundo, cuál iba a ser mi legado artístico, por así decirlo, ¿no? Y en qué me iba a convertir entre eso y una crisis de los 30 que me apremiaba, pues decidí que igual no era el camino, es el que quería tomar y el madrileño ya estaba empezado, pero era como algo muy experimental, que se entendía como algo secundario, como algo casi peligroso, ¿no? Para algunas intenciones y nada, les dije que realmente no, que esa quería que fuese la siguiente vía, que no quería esperar más, que no era un disco que hubiese que esperar, que era un disco de primera línea, que había que sacarle singles y que quería trabajar en él. Me costó un poco, pero afortunadamente la compañía entendió y confió mucho en mi visión y bueno, ahora estamos todos contentos. ¡Toma que toma!